hola 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 cómo están chicos panitas bienvenidos al día 4 del aniversario del causito 98 umol es tempranito son las 5 de la mañana de hecho de hecho no dormí de hecho me quedé despierto para pues hacer el directo el directa con el vídeo porque hoy no trabajo entonces voy a hacer esto de una vez dije voy a dejar el vídeo listo para que se suba vamos a ver qué hay el día de hoy en el día 4 de hecho no he dormido a ver día 4 hay equipamiento hacer el equipamiento abrir y cofrecitos 200 veces creo que tengo justo para hacer esto perfecto tenemos el arena challenge esto ya lo tengo hecho porque usualmente hago siempre 20 intentos diarios entonces está ahí sí ya me lo contó el efecto y estos son tareas al azar creo que son aleatorias vamos a ver qué son primero tenemos el gol rush cuatro veces se hace el carrito el carrito de dónde está esta madre de acá el carrito esto esto creo que es el color un gold rush bueno vamos a recoger las cositas los las recompensas vamos a sacar también el el armita de omega rural en este vídeo para que se quede grabado perfecto y pues vamos a gastar un poquito más de diamantitos miren ya tenemos 60% de progreso vamos a hacer el equipamiento primero y después sacamos en la remita ante omeguita rural que está por acá creo que le voy a dar reiniciar otra vez porque no me cuenta las tareas por andar de atascado y entrar antes creo que no me cuenta las tareas mira no me las cuentas para entrar justamente de insanote a las 5 am vale tenemos 200 vamos a tirarle todas vamos a tirarle todas para eso estuve guardando mis cajitas igual pues no es que cuente bastante creo que convendría más en un evento de de esto donde te te ponen a abrir cajitas porque creo que te dan fragmentos de personajes aptitud 15 y no sé qué otras cositas más pero bueno ya que está el carnaval pues vamos a hacer esto también no hay piel de ahora vamos consiguiendo un poquito más de diamantes también vale 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 Que suculento Aparte más diamantitos Otra cosita Que agregar Perfecto 10 diamantitos Y por último Estos 10 diamantitos Ahora el mixt Ah también tenemos que tirar En el bar 10 veces 30 veces Vamos a tirarle en el bar 30 veces Acá Tengo 80 tickets Entonces pues me sirven estos Vamos a tirar 30 Uh, Blue Mary Que got Blue Mary Venga chapatío Ok, daimon Bao Bao Got Viene el último Uh, uh, share me ¿Cómo? ¿Cómo? Uh, le xin hu Creo que ni siquiera lo tenía Panitao si No, si si lo tenía Bueno Vamos a recoger las recompensas Vale Tirar en el bar 10 veces Ahora tirar diamantes Para las runas Esto si que no recomiendo hacerlo Lo de las runas Pasen de ello No recomendable Runas, runas Y creo que es todo Wey Draw Runas, runas, runas No, esto es una basura Creo que también va a salir Lo de los esoterics Pero supongo que va a ser En el día 5 Entonces eso todavía No sale Pero a ver Con cuánto nos quedamos Con 70% De progreso Perfecto Voy Eh, bien Yo diría A ver acá En el check-in Ahora en mi otra cuenta Patito Me salió El arma De los personajes Acá En esta me tocó El portarretratos Pero en mi otra cuenta Patito Me tocó el arma Cuénteme Ustedes Les ha salido El arma O el personaje La verdad es que Como dije anteriormente Se me hace un poquito Desperdicio Esto es una basura La verdad es que no No, no No me agragan Vale Bueno Nos quedan 2 Y ahorita Le tiramos A la remita Para terminar El videaco Vamos a terminarlo Con una batallita A ver que tal A ver si ese Omega Rugal Hace un poquito Más de diferencia Ustedes ahí Si lo notan Me dicen Si es que yo estoy Medio seguro Y digo Ah, da igual Ustedes me dicen Que es lo que hace Con la remita Pues perfecto Vamos a tirarle Ahora si A la remita Para que pues Tengamos a Este Omega Rugal Con La remita Creo que acaba Estar el Si está El traje de Aquaman Vato Está El fashion Normalito Uf Este está Perro Está perrito Este fashion Pero pues No Yo lamentablemente No compro Fashions Soy medio Rata Y no Quiero Comprar Fashions Ok Esto ya Lo hice Gastar Por Diamantukis Jujuu Mira Está este Faisol Panitas Está este Faisol Chulo Ese Faisol Es el Got Que Grandes Ash Ok Vale Vale Pues vamos a tirarle Por 17.000 Diamantes Creo que Buena ofertón Eso del Faisol Vamos a tirarle Una vez Que sea lo que Dios quiera A ver cuánto No gastamos Tenía 60.000 Creo 61.000 Diamanticos A ver cuánto Nos quedan Vamos a Por todo Últimamente He estado Gastando Bastante Gasté en En el arma De Kyo Gasté en La subasta De Omega Rugal Ahorita En la Armita Es que Omega Rugal Si siento Que está Muy puerco Ahorita Ahorita Mismo Omega Rugal Está Haciendo Un Abusivo En la Arena Los está Violando Literalmente A todos Vamos 46 50 Fragmentos Me Molesta Cuando No Te Salen Fragmentos Ni Nada No Se Siente Chido Tirar En Un Tiro Que No Te Salga Nada Por Ejemplo En Estas Vale Ya Va Me Faltan 30 Creo Que Se Escucha Mucho Los Clicks Voy A Dejar De Hacer Tan Rápido Escuche El Vale Faltan 10 Ahí va Están Me Salen Yo Creo Que Me Va A Salir Alrededor De Unos 24 Mil Diamantes Que Dicen 24 K No Mames Si We Eso Me Dolio Eso Me Dolio Me Dolio No El Cocorito Haberme Gastado Tanto A Ver Cuanto Fue Estuvo Muy Caro Bueno 22 Mil Diamantes Vale Vale Aceptable Aquí Nos Dan Un Faisol Bastante Chulo Que Es El Wither Entonces No Me Quejo Primero Voy A Subir El Faisol De Como Se Lama Esa Madre De Lung Yeldin A Nivel Máximo Porque Me Hace Falta Es Lung Yeldin Me Hace Falta A Ver Perfecto Y A Ver Que Otros Faisoles Están Más Adelante Ah No Es Cierto El Wither Es Este El Otro Es El Storm Ah La Ando Cagando La Ando Cagando El Otro Es El Storm Bueno Este Es Bueno Este Faisol Sorry Por Recompensas Pues Me Quedo En 40 Mil Pues Digamos Que Me Salió Alrededor De 20 K De Diamantes Aceptable Razonable También Diría Yo Razonable Lo siento Una vez Más Es El Faisol Storm Sorry Vamos A equipar El Armita Primero Vamos A Por El Arma Debe Estar Por Acá Aquí Están 100 Fragmentos Combinar El Arma Que En La Versión Japonesa Nomás No Me Quiere No Me Quiere Salir No Completo No Completo La Paginar En La Versión Japonesa Me Faltan Creo Que Treinta Y Treinta Y Algo De Fragmentos Vale Aquí Voy A Agarrar El Un Y Perfecto Y Creo Que Acá No Aquí No Es Tampoco Es Voy A Agarrar Estos 100 100 Rochi Bloods Para Terminar De Subir Ese País Sol A ver Quien Lo Tiene Creo Que Lo Tiene Ignis Ah No Bueno Lo Tiene Esta Panita Ahora Si Evoluciona Hasta Nivel 20 Perfecto Nivel Máximo Por Fin Un Faizol A Nivel Máximo Ahí Lean Lo Que Da Buenas Cositas Y A ver Cuanto Me hace Falta Para Subir De Este Me En Cuantos Me Hacen Falta Tres Bueno Lo Voy A Estar Guardando A Ver Cuando Vuelvan A Salir De Recompensas Pues Para Subir Voy A Guardar Ese De Storm Vamos A Equipar Ahora Si El Arma Y Vamos A Ver Una Pelea En El Arenita Perfecto Armita Equipada Vamos Vamos Ver De Una Vez Vamos A Atacar A Alguien Que No Este Tan Chetado Es Que Este Me Molesta Su Yumi Y Su Kulamen Son Muy Castrosos Porque Me Me Congelan Bastante Al Omega Rubal Vamos A Ver Que Tal Espero Que Muera Más Rápido Los Personales Pero Vamos A Ver Si La Ganamos Claro Claro Que La Ganamos Claro Que La Ganamos Ahora Si Se Viene Pelea Épica Este Vato También Tiene A Kula Es Que Me Molestan Las Kulas Porque Vaya Que Congelamientos Locos Aplican No A A El No Mega Rubal No Le Pegues A Yumi No Le Pegues A Yumi Por Favor Ahí Viene Ahí Viene Ole 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 Uy Vato Counter De Rugal No Bueno Y vi que hizo Más Daño Sacó Un crítico Potente El vato Ese Crítico Estuvo Potentito Perfecto No Yumi Con Smacks Ándele Yumi Ándele Yumi No Kima Baja Rachel Hijo Perra Hijo De Su Madre Bueno Bajó Rache Ahorita Contraataca Con Ultimate Men Nada Es que También Tienes Max Lazuka Wey Vale Se Vienes Ándele Justamente Le agarró Dios Mató A Rugal Wey Rugal Funando A Rugal Ándele Ándele Azuka Se lo merece Azuka Y ahorita Ese Rugal Va a estar Quieto No va a poder Hacer Counters Por eso Me molesta Esa Yumi La Kula Se la pasan Conferrando Mis personajes A su casa Es Azuka Eh A su casa La Azuka Muy bueno Personaje Muy buen Personaje Recomendable El Omega Rugal Si lo quieren Pues recuerden Que se viene Re subasta Para el siguiente mes Hay por si gustan Sacarlo Vale Vale No más No me congelen A Rugal Todo tranquilo Se activa ahorita Se activa Se activa El counter No mames Es que se activa Con los Con los strikers El panita Men Otra vez Otra vez Se activó Nah Abusivo El Rugal We Otra vez Ahí viene Ese pobre Kiyo No hizo nada Vale Ese 3 counters No más 3 counters Es el máximo Que puede hacer Men Creo Ay mamá Es que Uff Es que Azuka We Dios mío Vale Se murió Mi Rugal No hay pedo No hay pedo Vuelve por más Vuelve a por más Ese Rugal Y dale Grande Viene Orochi Que hizo Hacernos El parito Grande Le quito A Kiyo Justamente Perfectísimo No 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 estuneame Estune We Vale Quito el stun Otra vez Y no Otra vez No mames Relájate Rugal Y no Otra vez Counters Épicos ¿A qué hora se murió Su Ignis No me di ni cuenta A qué hora se fue El pobrecito XD Vale ¿Según personaje? No Perfecto Congelado Ese Rugal Congeladito Ay mamá No Le metió Este una Cula Pero se lo quita Bat Se lo quita Kiyo Ay mamá Este Ya se muere Se muere ¿No? Se murió A huevo Que sí A ver Rulitas Épicas Rulitas De Rugal Perfecto Perfecto Bueno Ya le quedan Nomás Cuatro Personajes Si Sayumi Está por Irse Sayumi Vamos Quítale Perfecto Le quito Congelamiento Le subió Rage Aparte Ese Oswald Qué grande Ay Verga Es que Bueno Acota El Rugal Ya basta Freezer Vale Vale Se murió Otra vez Ese Rugal De chocolate Su Rugal De chocolate Ese Rugal Vino Otra vez Counter De Rugal Ah No Se activó Ah Vale Bueno Mi Yumi Ya fue Yumi Se fue A la basura De todos modos Ya no tiene Azuka Que era el Personaje Que hacía Muchísimo Daño ¿Por qué me hizo Counter El güey? Pregunto yo Excelente Uy Viene Oswald Oswald se unió A la batalla Pero no le peguen Bueno Y le va a quitar Rage Ese kill Perfecto Hijo de su madre No hay pedo No hay pedo Que viene Oswald Ahorita Y le quita Ah no Viene Rage Perfecto Le quito el stun Ese kill Me debe Con ultima Y ahorita Con el skill Supongo Ay mamá André perro Otro Uff Contes Por dos lados Güey Y le carga Rage Güey Y le cargó Rage Es que este men A su casa men A su casa Él y Yumi Los dos Juntos Ah re muertísimo El men Ese kill Cuántas veces Le pueden quedar Desapariciones 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 Locas Perfecto No mamá Me vino Oswald Digo Gizna Dio Estás muerto Fula Fula congelada Fula Se quita El congelamiento No Cula Hija Hija De tu madre Nada Muy easy Muy easy Ese team La verdad Ahí fue Sakula Desaparece Viene otra vez Viene a por más La verdad Creo que es Mucho mejor Omega Rugal En un team En la arena Que cula Siento que da Mejor chambita Hace mejor chambita Si Omega Rugal Es lo que yo Opino Pero bueno Eh Si comentan En los En los comentarios Valga Arreglar La redundancia Que Rugal Es Cebo Eh No lo sé Rick Yo lo veo Muy Muy bueno El men Yo lo veo Muy bueno Los ballenatas Los sacaron Eh Los ballenas Sacaron Bueno es que Estos men les alcanza Para todo Tienen a cula Tienen a Omega Rugal Entonces pues Nah Imposible De que no lo tuvieran Acá está El Telectra También lo tiene Bueno Pues casi todos Lo tienen Casi todos Van a sacar Omega Rugal Y pues ahorita Hay que aprovechar Que está El evento De la ermita Junto con el aniversario Pues para No quedarse Tan pobres Voy a abrir Mis cajitas Eh Diamantes Para ver Cuanto Eh Cuanto me queda Uy 9 Perfecto Voy subiendo otra vez Los power fragments Porque me quedé pobre Me quedaron 290 Ahí voy De a poquito Subiendo otra vez Recuerden que Antes De Kyo Tenía más de 1000 1000 y algo No sé cuántos tenía Pero tenía Como 1400 Power fragments Y ya se fueron Con Kyo Se fueron Con Shunai También Y pues ahorita Se fueron Con Omega Rugal Y pues Eh Vamos a ver esto 1300 300 Y 600 Diamantitos Más Me tienta Tirarle a los Faisoles Me tienta La verdad Porque están Faisoles Muy buenos Está aquí El 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 Faisal El Withered Que creo Que son los Mejores Y pues No No le voy a tirar Porque necesito Recuperarme Ya después veré Si es que junto Un poquito más De diamantes Le voy a sacar Este men De striker Voy a meter Otra vez A Shunai Y Tim O si no Pues ya me espero Hasta que salga Un personaje Como Heinder O Ralph Que siento Que los Cualquiera De esos dos Me va a ayudar Al team Son muy buenas Opciones Cualquiera De los dos Todavía no me Decido Por cual Porque pues No me alcanza Para los dos Entonces necesito Nada más uno Ya veré Cual saco Igual Los dos Me van a ayudar Muy bien Al team Me despido Eso fue todo El día de hoy Día 4 Del aniversario Armita De Omega Rugal Faisol También está por acá Ah no Este es el espacio El Faisol Es este Y pues Lo demás Suerte chicos Espero que se la pasen bien Nos vemos Hasta la próxima A ver cuando Hago directa Chao Chao Chao